Según la ONU, cada 10 minutos es asesinada una mujer en el mundo. Según UNICEF, más de 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año, lo que equivale a 23 niñas casadas por minuto. En muchas regiones de África, Asia y América Latina, los matrimonios infantiles siguen siendo comunes, especialmente en Níger, Mali, Bangladesh y Pakistán. En China e India, la preferencia cultural por los varones llevan a una alta tasa de abortos selectivos. En concreto, en China se estima que se evitan 800.000 nacimientos de niñas al año. Esto genera un desequilibrio demográfico y refuerza la creencia de que los varones son más valiosos. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a mutilación genital cada año. La situación de las mujeres afganas es un ejemplo de cómo el extremismo y la falta de derechos humanos afectan gravemente a sus vidas anulando sus libertades. Las mujeres son víctimas de violencia en las zonas de conflictos bélicos, donde la violación se utiliza como arma de guerra. Países como México, Brasil y Argentina superan los 1.000 feminicidios anuales. En lo que va de año 2024, en España han sido asesinadas 39 mujeres. ¿Hasta dónde vamos a permitir que llegue? No hay excusa. Mijas contra las violencias machistas.